¿Sabes? ¿Cómo sabías que estaba en deleno? ¿Cómo sabías que el feo de la onda estaba ahí? Uy, me importa una madre. ¿Quién es el maldito Cometacos? Hijo de su pinche madre. Ah, un maldito Cometacos, hijo de su pinche madre. ¿Sabes quién me mataste, culero? A tu mamá. Vamos a seguir todo el día hasta que te sigues a hablar. No, no hay problema. No, no. Havidí 30 años. Es tan duro como el acero. Cuando vuelva, te voy a chingar. Te esperaré. ¡Otra vez! ¿Cómo sabías que estaba en deleno? ¿Cómo sabías que el feo de la onda estaba ahí? Uy, me importa una madre. ¿Quién es ese maldito Cometacos? Hijo de su pinche madre. Ah, un maldito Cometacos, hijo de su pinche madre. ¿Sabes quién me mataste, culero? A tu mamá. Vamos a quitar y todo el día hasta que te sigues a hablar. Y no va a hablar. No. Ya lo quiero. 30 años. Está en duda como el acero. Cuando vuelva, te voy a chingar. ¡Te esperaré!